¡Oh my god! Aquí estamos otro domingo con The Walking Dead Se lo pueden creer que ya estemos en la temporada 3 ¡Waah! Estoy deseando empezar Si no han visto el final de la temporada 2 Se publicó la semana pasada ¡Waah! Estoy súper, súper, súper contenta Y súper, súper, súper nerviosa ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Temporada 1, temporada 2 y temporada 3 Mientras en el mundo se desmolona Javier García Lucha por mantener unida a su familia y Clementine Busca a la última persona que le queda ¿Kenny? ¡Ha perdido a Kenny! No me jodas Con todo lo que sufrí Para estar con Kenny Con todo lo que sufrí en el episodio anterior No me digas que ha perdido A Kenny ¡Uh! ¡Qué fuerte! Es la primera vez que en la pantalla de inicio Hay como un vídeo ¡Wow! Increíble Bueno, vamos a dejar de ver esto Y vamos con el epi Elige cómo empezar tu historia No working dead Una nueva frontera Se puede iniciar como una nueva historia O como una continuación de las decisiones que tomaste en la temporada 1 y 2 Continuar la historia ¿Quieres importar guardada partida? Sí Partida guardada Clem está viajando con Kenny y AJ Con AJ AJ, Kenny y Clem se dirigieron hacia Wellington En donde Clem descubrió que Kenny no podía entrar Y por eso se fueron de Wellington juntos ¡Exactamente! Lazos que unen Primera parte Cuando Javier y su familia se cruzan en el camino con un grupo rival por accidente Un simple malentendido saca las cosas fuera de control ¡Wow! Iniciamos Esta serie se adapta a tus decisiones La historia se ajusta según como juegas ¿Alguien llama? ¿Hola? ¡Hey! ¡Es hora! ¡Vamos aquí! ¡Oh! ¡All right! ¡Ah! ¡Vamos a empezar a apagar! ¡Ahora! ¡Javi! ¡Tienes que acelerar! Vale Me tengo que dar prisa ¡Oh! ¡No te doy nada! ¿Ok? ¡Pero solo! Estabas aquí cuando el padre estaba enfermo, ¿ok? Lo entiendo Pero ¡Tienes que estar aquí cuando se va! ¡Sélo! ¡Vale! ¡Estoy en camino! ¡Se va a convertir padre en sonido! ¡Dios! ¡Qué traumático! ¡Hola! ¡Es David! ¡Hey! ¡David! ¡Hey! 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 ¡Tengo que dejar mis caras! ¡Los tráficos se han derrotado por miles! ¡Es muerto! ¿El hermano? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Eh! No, no haga eso No merece la pena Oye Ya empiezo y me están pegando Oh, mi corazón También era mi padre Mi sobrino Tu padre es un bravucón No lo olvidará Esto es determinante entonces Guapo, ya le he cagado, ¿no? Venga, hermano Te tomo la mano Pero, ¿esto es antes del apocalipsis o después? No sé I know You think I was jealous of you No, I don't think anything Well, I was For a long time You've lost more than I'll ever have But maybe something good can come out of all this Because we need you here It's time to grow up You can't run from this No anymore I know You're right I won't even argue I'll be around more Honestly You can count on it, ¿eh? I want to believe that I do Jopé Confía en mí un poco, ¿no? Oh, la bella Kate Kate I'm so sorry, Javi I'm so sorry ¿Quién eres? Thank you Let's go inside Your mom needs you Ah, no, es mi hermana Vale, son dos hermanas What happened? Come on Supongo que es su esposa, ¿no? ¿Mi mamá? Mamá Hola Where were you? I tried I tried I'm so sorry He's gone, mi hijo He's gone He's in a better place, mamá Oh, my God 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 What are the plans for the funeral? David made arrangements with your father Before he passed Telltale presenta No puedo conectarme Dicen que no hay servicio Vale, antes del apocalipsis Dios, el padre se va a convertir ¡ lets end up! Get down Oh 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 Let's go parece como una película una historia de telltale Dios, que no se muera la niña pobre vale, la niña afuera, muy bien Dios, este se va a morir ¿Quién es este hombre? Rafa ¿Cómo es esto posible? ¡Es un latino! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Habba, stop! ¡Habba, stop! ¡Habba, stop! ¡Papá! 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 ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Estás en casa! ¡Él está loco! ¡Él atacó, Héctor! ¡Solamente está confundido! ¡Ay, Dios la madre! ¡Oh! ¡Ay, me voy a quedar sin madre y sin hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío! Dios Pues me he quedado sin madre y sin padre Ay Dios, Kate, aprieta la mano de ella Ay, pobrecita Pobre baby Vale, mi hermano se ha ido con mi madre Que va a morir Oh my god, le ha mordido Vale, voy con un infectado En un coche Con mi cuñada Y con mi sobrino Todo perfecto Todo está saliendo a pedir de boca Guay, hay tantos zombies Ah no, actualidad Quizás deberíamos ir, ¿no? Pues rápido Pasito a pasito Bueno, olvídate de la botella Pues los niños ya estarán mayorcitos Ya no son niños Por lo menos estamos a salvo los cuatro Siempre nos estamos moviendo Tira una haguellana En serio? No despiertan los niños No despiertan los niños No despiertan los niños Estoy conociendo, Kate No, gracias No lo hago Parece que estamos un poco en la mierda Ah, no son su hijo Vale Bueno, sí No es su madre, pero es su madre Ella lo ha criado Creo que lo está haciendo bien David era un tipo muy besota Ah, entonces murió Es un adolescente Son mis sobrinos Son mis sobrinos Pues sí Este es un adolescente Puberty Hormones The second you start getting boners The whole world starts to get dark What are you talking about? Sounds delightful Compared to dealing with bloody Oh my God Dios No me imagino como un pedo este What the Mira la sobrisilla Oh my God Mi hermano está muerto, vale Bueno, me lo estás diciendo ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Uy! Es horrible Eh, que hay fumajero He's the one who told me Oh, oh my God You're even stuck in the car now All right Everyone roll the windows down Before you all get contact high We're about to make a supply stop Qué risa Bueno No tanta gracia a la la que hizo Hola A ver, ¿esto qué es? No parche Como que hemos pillado a alguien, ¿no? Miren como está el coche de sangre ¿Hola? Hay alguien Supongo que aquí hay alguien malo Por el... Por el texto Cuando empecé Mariana Necesito un rato sola ¿Cómo está? Qué mona ¡Todo! ¡Todo! ... Vale, y viene lento Todo mal ¡Eeeh! 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 ¡Ese tenía la cabeza blandita! ¡O yo tengo un montón de fuerza en los brazos! Creo que me va a caer mal este niño No dejes que te afecte ¡Eeeh! 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 ¡ ooooh! No debería ignorar, no ¿ ¡Eeeh! ¡Ojo nadie nos nos ha р likes lists! Pero bueno... A sí Un mort de los dueños Simplemente Si es hablo No viene ¡T pleasing En un hotel Eso si es verdad Muy bien Me voy a mover Llevo como 20 minutos sin poder moverme Ahora Hola Javi ¿Cómo está? Uy que controles más raro tiene esto Supongo que por aquí no es Mariana Un boli ¿Por qué? Necesito un boli ¿A pen? ¿Por qué estás buscando eso? ¿Por qué? hay algo que realmente quiero que realmente necesito hacer y necesito un pen para la noche estaba pensando en esta estupida historia que mi mamá me dice todo el tiempo antes de ir a la cama pero pero luego me di cuenta que no recuerdo el final fue este final final que pensaba era tan divertido y pensaba que era tan divertido quiero escribir todo lo que puedo recordar sobre todo porque si me olvides y están todos muertos pobre es una buena idea cariño la felicidad de mi sobrino es mi felicidad completamente no es un uso atizador manténsis para correr ooooh 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 siempre iremos por delante de ellos no te preocupes no te preocupes lo vamos a encontrar no te preocupes 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 aquí hay un coche no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes ¡Aaaaaaah! ¡Dio! Dale, 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 eee, eee No, algo tengo Algo tengo Extraer Es buena idea eso de quitarle la gasolina A los coches Vale Hola, Gabe Ay, Dios Adolescencia Sí, eso es verdad Es más seguro en la carretera Pues vale Niño, cabezota Sobrino, cabezota ¿Cómo no? Si no hay alguno de eso Ajá ¿Había mucho o qué? Ok Trapa Cuidado de tu hermana Ah, vale, se viene conmigo Y aquí estamos Una ambulancia A ver ¿Hay algo aquí? No hay nada por aquí Un montón de chatarra Nada Abrir Ah, es de esas que tiene Ah, vale Tengo que dejar cruzado y abajo Muy bien Y me robo la gasolina Me robo la gasolina ¡Dios! Hemos tenido suerte Gracias, Gabe Por darte cuenta ¿Por aquí qué hay? ¡Oh, oh! ¡Un bicho! ¡Un bicharango! Solo hay que darle una vez Hola Hola ¿Hay alguien por aquí? Hola Sí, sí, sí No hay nadie en el coche Uf, esta música Esta música Vale, con el botón derecho retrocedo ¿Y por qué le he dado? No lo sé Hola Me voy a meter en camisa ¿Dónde se va a dar? Qué raro Forza Pues nada Si no se puede No se puede Pero me puedo subir al coche Y trepar por ahí ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, pues no Aquí hay un agujero Muy bien pensado Agata Aquí Ya estoy dentro Hay comida por aquí Hay comida por acá Muerto le dicen aquí En vez de walkers Normal son latinos, ¿no? Lo de Javier García Cajón Pila Para Marianita No hay chocolatina No hay chocolatina Para Marianna tampoco No hay justify Hola, Marianna Un vertedero Es decir, literalmente Y forgot to mention super freaking weird It's a lot of food to leave in a place like this Come on, one night We bunk down, eat a real meal It would be nice not to sleep in the van for a change Please The hurt is coming, if it's not here already We should go and get ahead of it Before it's too late The fence is reinforced, we'll be fine We found this Nooo Tenemos que irnos Mi sobrino Venga, podemos pasar la noche Creo que esto ya es una mala idea Pero mi sobrino No te enfades conmigo Kate Dar pila a Mariana Toma Mariana Que mona es Kate, no te me enfades Ay, Dios Necesito un descanso de la furgoneta No quiero ponerlo en tu contra Te sobrino en tu contra No te asustes de la furgoneta Lo que te asustes de la furgoneta No te asustes de la furgoneta No, no tenemos cabellos Oh, my God Quédensela, no la quiero Se marcharon Ay, Dios Os voy a matar Como le hagáis algo a mi sobrino O a mi cuñada No No salgáis Gabe no quería pasar tiempo con gente No quiere abrir la puerta Ay, ay, ay Bueno, por lo menos Se han escapado por abajo Bueno, Spooning, claro que sí Me lo comí todo Mmm I ate all those Yeah, me You By yourself Now, yeah, what can I say Fucking love pudding You got a real smart mouth You fucking watch what you say Look, I, I, I get it, all right You're starving Who the fuck is At the end of your rope Thought you hit pay dirt Honest mistake But I got this sneaky fucking feeling That you're full of shit Un poquito Todo el mundo miente Oh, yeah I'm going to be like Last time some asshole Rolled on us Keep an eye on this dickhead I'm going to grab some cuffs You got it Oh, yeah Just chill, okay Eh, te arrepentirás de esto No need to make this any harder You have no idea You're fucking with here I think I'm fucking with somebody Who's full of shit Hmm Look, man This doesn't have to go The fuck was that noise What you got hiding under Eh, 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 eh Eh Toma ya ¡Nueva pera! ¡No! ¿Por qué me pasan bien estas cosas? ¡Lo voy a dejar por aquí! Os dejo y me dejo a mí con la duda de qué va a pasar con Javi, con Katie, con los chicos, Mariana y Gabe Espero que les haya gustado este primer episodio A ver si acabamos el capítulo en el segundo vídeo, en el siguiente ¡Ah! Me está encantando Nos vemos en el próximo vídeo, el siguiente domingo ¡Mua! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!